Muy buenas tigres, yo soy Kylens y hoy os traigo la guía del evento del Jardín Noble que acaba de empezar hoy mismo Concretamente el día 18 de abril a las 10 ha empezado y va a durar una semanita hasta el día 25 Pero a las 10 de la mañana, por lo tanto tener en cuenta, siempre lo digo, porque yo muchas veces me puedo equivocar De que pienso que termina el día 25, incluyendo todo el día 25, pero no Ya el día 25 a las 10 de la mañana termina el evento, así que tenemos una semanita como he dicho Para hacer todos los logros, conseguir todas las pets, todas las monturas y todo lo que trae este evento Este año tenemos juguete nuevo, sí, o al menos yo no lo tenía, no sé si lo sacaron el año pasado Pero creo que el año pasado no sacaron nada El juguete nuevo concretamente es este, la faltriquera de florista primaveral Que simplemente se necesitan 50 monedas de chocolate para canjearlo Lo demás, pues todo lo que se puede conseguir en este evento, pues está aquí Hasta esta montura Que esta montura se puede vender en subasta, ojo ahí Así que nada, como el evento prácticamente es igual que los años anteriores Aquí os dejo la guía que hice ya anteriormente Así que ya sabéis, si queréis más vídeos del World of Warcraft, más guías Darle un buen like, suscribiros, darle a la campanita Y aquí os dejo el vídeo Muy buenas tigres, aquí estamos en una guía más de World of Warcraft En esta ocasión nos traigo la guía del evento actualizada del Jardín Noble La verdad es que no ha cambiado mucho, o sea, no tenemos nada nuevo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este evento, vale, empezó el día 13 de abril De ayer mismo salió Y te va a terminar el día 19, vale En una semana tenemos bien para hacer las cosas Este no es de que tenemos que ir a diario haciendo cosas y demás Simplemente te pones una tarde o dos tardes Depende la hora que te guste a ti hacer las cosas Y se va sacando todo Porque es muy fácil, la verdad ¿En qué consiste este evento? En coger huevos Estamos en Pascua y lo que consiste es esto En ir encontrando huevos, vale E ir cogiéndolos Y este está justo muy cerca del buzón Y no deja cogerlo, por eso nadie lo ha cogido Pero ese consiste Como veis aquí están todo el mundo farmeando los huevitos Para ir cogiéndolos ¡Oh! He visto uno, he visto uno Así que vamos a cogerlo Ahí tenemos nuestro primer logro Nuestro primer huevo Y vamos a ir ahora explicando cómo hacerlo El evento transcurre en los, por así decirlo En los pueblos principales ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien En Ventormenta, vale, para la alianza En Ventormenta sería Villa Dorada También tenemos En Forja Tenemos la ciudad de Cáranos En Exodar también tenemos ¿Vale? Tenemos aquí En Exodar Que se llama Avanzada Azur Y en Darnassus Bueno, Darnassus ya está quemado Ya no hay ahí ¡Qué mala soy! En la Horda Lo tenemos Aquí en Orgrimmar Aquí por aquí está En Cerro Tajo ¿Vale? No tengo descubierto los mapas Ni nada, madre mía En... En Entrañas Que me equivoco de sitio ¿Vale? También está quemado Ya no nos sirve Pero bueno Si estáis en el pasado Está en el remo Y también lo tenemos En... En... Calindor Aquí en Mulgor Aquí que es en la pezuña de sangre Poblado pezuña de sangre ¿Vale? También lo tenemos En... En Ventor... En Luna Argenta ¿Vale? Para la... Para la Horda Tenemos aquí en Plaza Alcón O algo así En Luna Argenta ¿Vale? Pues bueno Dicho eso es donde están ¿Vale? Es ahí Exactamente en esos sitios En esos pueblos Donde podemos encontrar Los... Los huevos ¿Vale? Mira yo he echado aquí uno Jajaja Pues bien ¿En qué consiste? Pues en ir cogiendo huevos Vas cogiendo huevitos Y... Te van cayendo cositas Yo aquí he cogido antes uno ¿Vale? Así que lo abro Y nos cae esto Chocolate del Jardín Noble Esta va a ser la moneda del evento Con esto nos vamos a poder comprar Todo lo que hay en este evento ¿Y dónde se consigue? Pues bien En los pueblecitos estos También vamos a encontrar Dos NPCs del evento ¿Vale? Uno que da misiones Pero de las misiones Lo vamos a hablar ahora Y el vendedor ¿Vale? Así que vamos a ver Todo lo que podemos conseguir En este evento Podemos conseguir Muchas cosas Que son para logros ¿Vale? Como ejemplo La rama en flor Flores primaverales Las togas primaverales Que en cosméticos Pues como veis Es este La camiseta de smoking Con el... Espérame Me voy a quitar Esto Ah Aquí La camiseta de smoking Con el pantalón Y la camiseta de smoking No se me ve Por culpa de... De la transfiguración Esta que tengo puesta Que como veis Me he vestido Para la ocasión Jajaja Vale Ahora sí que lo vais a ver Ahí estamos El smoking con El traje Luego tenemos El vestido Y luego tenemos Un montón de Orejitas de conejo ¿Vale? De cosméticos Tenemos Las negras Las blancas Las rosas Unas azules Unas color cobre Podría decirse Y estas amarillentas ¿Vale? Aparte de eso También tenemos El juguete este De toda la vida Que es la piedra del hogar Es que en serio Siempre lo diré No lo veo sentido Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y otro juguete ¿Qué tenemos? Vale No tenemos ningún juguete más Pensé que sí Ah no No sí No No tenemos más juguetes Vale Tenemos De mascotitas Tenemos Este conejito ¿Vale? Y este También tenemos Este Este ramo primaveral De De primavera Místico Y Lo que más Importa Por así decirlo Lo que más Quiere la gente Es este ¿Vale? El zancudo Primaveral Presto Como veis En subasta Vale Bastante dinero Así que Si no queréis formear Chocolates Y queréis la montura Y tenéis Bastante dinero Ya sabéis Como conseguir Una cosa importante Es que los huevos ¿Vale? Van a estar por fuera Todo el rato ¿No? Dentro de los edificios No están ¿Vale? Como veis Están aquí Justo por fuera Y otra cosa Que también tengo Que comentaros ¿Vale? Es que Todos los objetos Que nos pueden caer aquí O sea Que podemos comprar aquí Como veis Necesitamos Los chocolates ¿Vale? Pues estos Cosméticos Monturitas Pets Y demás La montura Que diga También nos puede caer De estos chocojuegos De colores vivos Que conseguimos Eso sí Tiene un drop Muy muy bajo Así que Yo os sugiero ¿Vale? Que si por ejemplo Vais a ir a hacer la montura Necesitáis los 500 chocolates Consigáis primero Farmear todos los chocolates Porque al abrirlos Seguramente Os vais a ahorrar Un montón De De monedas De estas De chocolates Para comprarlos En por ejemplo La pet O lo que sea ¿Vale? Yo os lo sugiero Completamente Pues bien Vamos a las misiones Que hay que hacer La verdad es que son Unas misiones muy sencillas Son muy pocas Creo que son Tres Y una es diaria O dos Así que lo primero Que tenemos que hacer Es ir a las ciudades A cualquier ciudad Tanto en la horda Como en En la alianza En las dos En todas las En todas las ciudades Están Que son los plebeyos ¿Vale? Así que encontramos uno Siempre van dos Así acompañados Y cogemos La misión ¿No? La cogemos Y lo que nos va a decir Es que la Entreguemos Justo Donde están Los eventos ¿No? O sea Justo por ejemplo A mi si estoy En En Ventormenta Me va a decir Que la Que la entregué En Villa dorada Así que Vamos para allá Pues aquí estamos Y entregamos La primera misión Cogemos la otra Que como veis Es diaria Y cogemos Esta también Ya que estamos Este Lo que nos da Es una Cesta de huevos Presto Que si nos la colocamos Tenemos la habilidad De hacer Spring ¿Vale? Vamos a ponernoslo aquí En habilidades Y así Poder Coger Más rápido Los huevos ¿Vale? Vamos a ir con nuestra Cestita de huevos A coger huevos ¿Vale? Tenemos que coger 10 chocolates De jardín noble Y la otra Nos dice Que tenemos Que conseguir 10 trozos De cáscara De colores vivos Esto se consigue También en los huevos Mirad Cojo un huevo Lo abro Y me soltarán Las dos cosas Bien Ya está Completada La misión Como habéis visto ¿Vale? Me ha caído Estas dos cositas Mientras ahí Iba abriendo Los huevos ¿Vale? He cogido Como veis Eran 25 Así que He cogido Los 25 Y me han caído Ya las flores Primaverales Y los pantalones De smoking negro Vamos a completar Las misiones Así que Aquí estamos Completamos Eso sí La cesta Como veis Ya nos la dan ¿Vale? La tenemos Para hacer Todo el rato Ya el farmeo Que queramos Nos la ponemos Otra vez Porque esta es Otra diferente Nos la colocamos Aquí Y ya podemos Tener el sprint ¿Vale? Y lo mismo Aquí entregamos Y nos dan La rama En flor Así que Completamos Y esas son Las misiones Solo son Tres misiones Muy fáciles De hacer Y vamos Con los logros Que te hay que decir Que si conseguimos Todos los logros Conseguimos ¿Dónde está? Aquí El título El noble ¿Vale? Será Por ejemplo Yo sería Kilen la noble Lo tengo el título Ya Así que Vamos a ver Vamos a ver Cómo se consiguen Todos los logros Hay que decir Que el traje del domingo Y vestido Para la ocasión No entran Para conseguir el título ¿Vale? Si no los haces No pasa nada Porque si haces Los demás Salen en el título Pero bueno Ya que estamos Vamos a hacerlos ¿No? He encontrado Uno Este logro Como habéis visto Anteriormente Salta Con recoger Un huevo De los que hay En el suelo Si Los huevos De festivos Como se llaman Huevos de Color Bueno ya sabéis Los huevos estos Que encontramos Aquí en el suelo El traje de domingo Como habéis visto A mi Me ha caído Camisa de smoking Dentro del huevo Por lo tanto Cuenta ¿Vale? O sea Este logro Es conseguir La camiseta De smoking Blanca Y el pantalón De smoking Negro Obteniéndolos Por abrir Los huevos ¿Vale? Si vas al vendedor Y lo compras No te va a saltar El logro Tienes que hacer Para que te caiga En los huevos Un poco chungo Un poco chungo Yo he tenido Mucha suerte Pero la cosa es Estar farmeando Y que te caiga Vestido para la ocasión Es lo mismo Que el otro Simplemente Que en vez De que el smoking Y el pantalón Te caiga el vestido Elegante Dentro de los huevos Sacude las orejitas Bien Para este logro Vamos a necesitar Flores primaverales Que lo tenemos A ver Aquí ¿Vale? En el vendedor Como he dicho Nos puede caer Dentro de De los huevos Así que yo os sugiero Que primero Farméis chocolates Porque cuando tengáis Un montón de chocolates Seguramente Todos estos ítems Ya os lo habéis Se os habrán Loteado Y no tendréis Que estar gastando Chocolates ¿Vale? Vamos Que simplemente Lo que tenemos que hacer Es conseguir Las flores primaverales Y echárselo A cada raza Del sexo femenino Da igual el lugar ¿Vale? Pero al menos Tiene que estar A nivel 18 ¿No? A nivel 1 El logro de Rosa del desierto Tenemos que usar Las togas primaverales Que como he dicho Se consiguen también En el vendedor Y esto he dicho Antes de que Al usarlo O sea Nos lo colocamos ¿No? Y al usar La toga ¿No? Porque es como Si tuviera una habilidad La toga Dejamos una flor En el suelo Por lo tanto Tenemos que ir A tierras inóspidas Silidus Las mil agujas De eso lo hace Y tanaris Y usar la habilidad En cada sitio De estos Para que salte El logro Chocoólico En vez de Alcohólico Pues chocoólico Pues bien Este como veis Es como dos logros ¿Vale? Uno es desbloqueable Primero Tenemos que comernos Estos chocolates ¿Vale? Tenemos que comer 25 Y entonces Se desbloqueará El siguiente logro Que son 100 chocolates O sea Tenéis que comer 100 chocolates Para que salte El logro La primavera La sangre altera Bien En este Vamos a necesitar La pet ¿No? Que es mencionado antes A ver Vamos a sacarla Que es Aquí La pet De la pata De la pata Del conejo Primaveral Creo que se llama A ver Conejo Exacto Conejo Primaveral Tenemos que Sacarlo Y lo que tenemos que hacer Es buscarle Pareja ¿Vale? Vamos a buscar A un jugador Que tenga También el conejito A ver si Hay suerte ¿Vale? Y le damos amor A nuestro conejito Bien Ya hemos conseguido Alguien que tiene El conejo Así que lo único Que tenemos que hacer Es acercarlo Y veis que ahí Se dan cariñitos Y se dan Hay besitos Abracitos De conejo Y todo Así que Muchas gracias Y como veis ¿No? Pues tenemos que hacer Todo eso Con un compañero Un amigo Con gente random Que veáis por ahí En Poblado Pezuña de Sangre Plaza Halcón Remol O Cerro Tajo Que es en los sitios Que os he dicho Si sois alianzas Tenéis que hacerlos Pues en Villa Dorada En En Caj Bueno Los sitios que he dicho Al principio de la guía ¿Vale? El logro de huevo duro Lo vamos a dejar Para más tarde ¿Vale? Porque eso lo voy a explicar Después El sonrojado El sonrojo De la novia Bien En este Nos tenemos que colocar El smoking De Que nos dan El pantalón O sea Tenemos que Conseguir Las dos prendas ¿Vale? Estas La camisa Del smoking blanca Y el pantalón Del smoking negro Tenemos que Ponernoslo Y buscar Y buscar a alguien O un amigo Que se ponga El vestido Elegante Que es este ¿No? El rosita El vestido Elegante Una vez que El amigo O la gente Random Tenga el vestido Elegante Simplemente Seleccionamos Imaginaos Que yo que se Este Es vuestro amigo Que va Con el vestido ¿Vale? Pues le dais Le seleccionáis Ponéis el comando Besar Y ya Os saltará El logro Jardín noble Bien Para esto Tenemos que Comprar Una cosa Esto si que Ya si que En los huevos No entra Pero vamos Que solo tenéis Que gastaros Cinco chocolates Y es Comprar Un huevo De jardín noble Y os vais A luna Argenta Si sois Alianzas Tiene que ser En Ventormenta ¿Vale? Así que Vamos a Luna Argenta Pues bien Ya estando aquí En luna Argenta Lo único que tenéis Que hacer Es ponerlo En cualquier sitio O en un sitio Escondido Tal y como Dicen el logro ¿No? Yo lo voy a poner Aquí Escondidito Y listo Nos salta el logro Eso si Voy a Cogerlo Ya que Se puede coger Para obtener El chocolatito Y bueno Hemos hecho Un pequeño cambio De escenario Y un cambio De personaje ¿Por qué? Porque voy a explicar El huevo duro ¿No? El logro de huevo duro Que aquí Si que necesitáis A un amigo ¿Vale? O un compañero O a cualquier Alguna persona Random Que tenga Que tenga Rama de flor ¿Vale? Tiene que tener Esa rama Y vamos a decirle A alguien Por aquí A ver si me acompaña Porque tenemos Que ir Con la rama En flor Para conseguir El logro Tú ¿Vale? Tiene que tenerlo El compañero Porque te lo tiene Que echar a ti ¿Vale? Y tenemos que ir A un goro Así que vamos a ver Si vemos Alguien por aquí Random Que nos acompañe Vale Pues ya he encontrado Una persona Para hacer el logro Así que La llevo yo Ya que tengo Montura doble Ella también tiene El rama de flor Así que lo vamos A sacar a la vez Vámonos a un goro Que está aquí cerca Realmente Pues bien Hemos llegado a la zona ¿Vale? Vamos a matar A estos de aquí Y la zona Es exactamente En un goro Justo En este En esta charca ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es Ella me convierte En conejo Yo la convierto Ahora en conejo Bueno No hace falta Pero ya ella También se quiere Sacar el logro Y lo que tenemos Que hacer aquí Es esperar A echar un huevo Y listo Yo ya he echado El huevo Por lo tanto Ay ella también Así que hemos conseguido El logro Listo Pues bien Hasta aquí La guía Del evento Del jardín noble La verdad es que Es muy sencillo No tiene Mucha cosa que hacer Simplemente Es farmear Los chocolates Farmear 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 Porque otra cosa Así difícil Como otros eventos Que te caiga una montura O lo que sea No hay ¿Vale? Es muy fácil Así que mucha Mucho Más que suerte Muchos ánimos Para estar farmeando Todos los chocolates Y para poder conseguir Todos los objetos Y que los conejos Nos coman Porque madre mía Cuanto conejito Hay por el suelillo Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!